Bueno, vamos con este primer match, el set de Vicio Mancha, podemos ver que Vicio empieza con el... Vicio aplicó las laurus básicas, las del día uno, aplicó el 4 hours wind, y algo que hace Vicio que no lo veo hacer a muchas celdas, es que spamea el neutral, como si no hubiera una... Neutral Vicio es muy bueno, es muy bueno, pero llega a ser muy castigable cuando... Uy, si no hubiera sido para superar amor de Yoshi, si hubiera recibido un buen daño y lo hubiera sacado bastante lejos, pero vamos a ver que Mancha mantiene en control de la situación. El juego con porcentaje es bastante even, yo soy un personaje bastante completo, Vicio se está basando ahorita en puro reed, está tratando de ser lo más fácil de posible, y ahorita Mancha está siendo más agresivo de lo que debería. Está jugando de una forma muy extraña, pero al parecer está funcionando. Está funcionando, va a funcionar. Mancha no está tomando conciencia de lo que dice, está siendo... Uy, pero si fue una entrada, le ayudó bastante... Uy, lo spikea con ese forward, se lleva la primera stock de Vicio. Bastante buena. Qué bueno, Uy, qué buen Netskart. Y ahora dice Vicio voy yo, uy, casi, casi. Vicio ahorita va a querer ir a matar, ya seguro, ya no va a esperar pacientemente. Es cualquiera bastante bueno, un despeado. El compadrito es muy bueno, el compadrito es muy bueno realmente, es una muy buena opción de cobertura. Valores Win se lleva la primera stock de Mancha. Las clásicas. Digamos que era un ojo por ojo, un spike le tocaba a un opi. La profesión es Mancha bastante buena, es ese opi más pegando a pesar de que tenía traje. Mancha está optimizando muchísimo sus combos y es algo que le da mucha ventaja a frente a Vicio. Ya sea porque Mancha puede que no tenga las mejores entradas, porque Vicio casi siempre se las consigue predecir con un forward smash o con teals. Pero siempre que consigue una entrada la optimiza bastante bien, ya llegando hasta esos 99% que tiene Vicio. ¿Algo que Mancha se lo olvida es el huevo? Y a pesar de que Vicio te lo refleje, tú no eres un predictor que regrese tan rápido, entonces no tienes mucho que perder. No es tan rápido, pero sí el hecho de que rebote lo hace muy difícil de castigar. Podemos ver cómo Vicio mantiene ahorita la situación, se mantiene paciente, se mantiene retratando de predecir con un forward smash o con teals. Le está funcionando, pero no sé hasta cuánto tiempo le va a poder funcionar. Ahorita ninguno de los dos está arriesgando más que a un poco de daño. Perfecto, el Down B de Mancha llevándose a la segunda stock de Vicio. Vicio ahorita ya está... yo creo que ahorita Vicio estará hasta de cierto modo espantado. Se esperó tantito en la plataforma, decidió calmarse un poco, tomando consciencia de las cosas que está haciendo más. Y a pesar de que está funcionando, porque está conseguiendo daño. Está conseguido daño. Para mí, tengo más formas de entrar. Tengo más formas de entrar. Y algo que están haciendo nuevos jugadores, Vicio sabiendo las hitboxes exactas de Zelda, que pega con el talón Zelda. Imagínate, le falta practicar el 4, ahora que ya está chido, ya no le ha costado nada de trabajo. Yo recuerdo cuando Vicio era un main Zelda en Smash 4. Qué buen salto, casi, casi lo llevo con usted en 62. Fue una muy buena interacción aérea la que vimos ahí. Pero por ahora vemos cómo Mancha sigue acumulando daño. El Oxmash está acervísimo de Yoshi, queda muy fuerte. Y el Omber se lleva el primer match, Mancha 1 a 0. Y Mancha con un stock casi limpio. Casi limpio. Vicio ahorita debería considerar un cambio o adaptarse a la adaptación. Estuvo Mancha, valga la redundancia. Sí, tiene que considerar un cambio. Carlos, una stage mucho más grande. No siento que sea una buena opción para la Zelda de Vici si es que es coge Zelda. Lo deja respirar mucho a Yoshi. Perfecto. Pero si es un Link, lo voy a dejar respirar muchísimo a Link. En cuanto a Vicio tenga un poquito de stage. Y en cuanto a Mancha no se pueda subir a las plataformas, el match lo tiene completamente Vicio. Pero podemos ver, vamos a ver cómo se desenvolve este segundo match de este set. Y bueno, también tenemos a uno de las cosas que hacen famosos a Vicio, su Link. Entonces, pues es hora de verlo en acción contra esta forma en la que está jugando Mancha. Que lo está obligando a hacer un Switch de personaje. Y de que tomó su primer fin. Link está mejor. Yo creo que está mucho mejor que Zelda. Link está... Mi premio también está mucho mejor que Zelda. Y Vicio cuando era muy buen Mei-Link. Realmente ahorita no... Cuando era muy buen Link. Pues porque ya no es Mei-Link, güey. No, es que Dici es de esos Lings que no vas a acostumbrar al cambio. Pero igual era muy buen Link de Smash 4. Pero vamos a ver si con los nuevos cambios que tiene Link aún se puede adaptar. Este link está muy importante. Lo que no se acostuma es el Tether Grab. El Tether Grab, la verdad, molestó a muchísimos. A mí incluido me molestó un poco. Pero ya luego, uno se adapta. El Optin bastante bueno. No, siendo una opción hasta de matar y cubrir muchas opciones. Es como el Neutraler de... Uy, uy. Ese trade. Un buen trade si hubiera matado. Ok, Vicio... Una mala opción andar especiando con forwardes. Ya que no es tan viable como ver a Smash 4. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buen trade llevándose la primera stock de... Vicio aferrado, caer así y le funcionó. Es un gran trade. Fue terco y le funcionó. Es terco en la vida, funciona. Ser terco en la vida, funciona. ¿Quién lo diría? Mancha le iba a decir. ¡Uy! ¡Mancho le dio! ¡Uy! ¡Uy! Y con ese forwarding se lleva la primera stock de Vicio. Debería estar muy... Vicio cae como yo en... En la vida. En sus redes. En sus redes de mentiras. ¡Uy! Querían arriesgar todo, pero no puede. Porque Vicio con ese OP-D que detuvo la jugada de Mancha. Perfecto el OP-D para que no le diga ese rol. Vemos a Vicio intentando especiar un poco más. No tenerlo tan en la cara a Mancha. Pero Mancha haciendo su mayor esfuerzo por seguirlo. Me gusta la voz. A mí también. ¡Uy! Queriendo pasar de Mancha. Es un pasado. ¡No! Le entró el miedo. Le entró el miedo. Sí, demasiada presión. Le entró muchísimo el miedo. Ya no pudo. Esto tiene como que el mejor regreso del mundo. Y yo eso pues sí puede... Tomarse la libertad de ir hasta allá abajo por él. Tiene muchísimo mejor movilidad aérea. Tansiquiera en juego aéreo va a perder Vicio. ¡Uy! Lo has pido. Pero en cuanto Vicio tenga una entrada de proyectil. Va a perder muchísimo Mancha. Tansiquiera cuando tenga una entrada cuerpo a cuerpo. Terrestre, por así decirlo. Va a ser muy difícil que Mancha se pueda salir de un combo de Vicio. Ahorita Link ya está usando más Neutral. ¡Uy! ¿De Joll Roll hacia atrás? ¿De Joll Roll? ¿De Joll Roll? En forward smash y empareja esto porque 39% no es nada. Muy buen ring. Muy buen ring. Muy buen porcentaje para tomar en stock. Poco a poco 30% ya está parejo. Visto 39% exactamente igual. 39% ahorita Vicio se puede recuperar. Se está recuperando. Vamos a ver si Vicio usa más Neutral. Es una herramienta muy buena. Es mejor que un forwarder. Pero Mancha dice no, no me va a afectar esto. Ya es mío. Mancha aferrándose. Los dos aferrándose. ¡Uy! Mancha aferra. Saltó demasiado. Sí. Sí, yo creo que está más espantado y con la adrenalina encima que no puede hacer sus movimientos. Sí, es en aire bastante bueno de Joll. Joll sí tiene un muy buen ultraler. Sirve para especiar bastante bien y aparte tiene prioridad sobre golpes. Los huevos sirven más ahorita que contra Zelda porque Link no tiene forma de respetarlos. No, pero aunque tuviera el escudo y le llano no le sirve de casi nada. ¡Uy! Lo deja con mucho lag. Mancha. ¡Uy! 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 ¡Mancho! ¡No! ¡Uy! No es suficiente para el pesado Link. ¿Lin que está gordito? La bomba la de explotar y si la explotó se tardó demasiado. Sí, se tardó demasiado porque en el momento en que estaba ya en el suelo lo podía escudar. El héroe. ¿Puedo haber metido un up smash o un forward smash? ¿Un forward smash que ya mataba en esos porcentajes? Sí. Sí, pero como pudimos ver durante el match, o sea, las bombas que ha usado Vicio las ha sabido castigar Mancha muy bien, entonces por eso creo que le entró el miedo de usar esa posición. ¿Vicio se tiene que recuperar de forma bomba? No te quedó. Si está muerto. ¡Uy! ¡Mancho lo salva! ¡Ya no llegó! ¡Un forward smash! ¡No! ¡Mancho! Quiso ir por todo y se arriesgó perdiendo este match. Hoy es el día del suicidio. Vicio empata uno a uno este set. Veamos si Vicio se puede mantener así o si... Yo creo que debería considerar un cambio incluso a Young Link, que es un personaje muchísimo mejor. Sí, sí. Y más, y más, este, se siente más como el Link anterior, las, como la anterior. Veamos si cualquiera de los dos cambia. Mancha tiene otro personaje bastante bueno. Tiene a Pichu. Pichu. No, siquiera en Pichu, debería considerar cambiar a Pichu porque por velocidad, si Vicio la arruina en el spam, Pichu va a llegar a un castillo de Vicio. Ah, bueno, si debería cambiar de nuevo a Vicio. No creo que lo haga. ¡Uy! Regresa a Zelda. ¿Celda? Uy, yo creo que ya lo puse en un dilema. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un personaje que creo que ya ganó. Ya lo ganó. No tiene la confianza, no tiene el conocimiento. Lo ganó por un stock realmente casi de ventaja totalmente. Vicio no se debió de haber sentido seguro con el Link porque después de todo... Bueno, es un personaje muy chiquito. Bueno, es un personaje muy chiquito y no deja respirar a Zelda, que es lo que ella necesita. Pero al parecer Vicio empieza bastante fuerte, 50. Bueno, una ventaja que tiene Vicio sobre Mancha es que el compadrito al momento de estar... ¿El compadrito? El guardián, en un momento de estar ahí manteniendo presión en un stage tan pequeño, puede conseguir agarres bastante buenos. Sí, el guardián mete mucha presión más en el stage. Puede conseguir agarres buenos, puede conseguir bastantes baits, pero mancha igual con los huevitos. En un stage tan pequeño le está metiendo mucha presión, pero Vicio con el Nairus Dog los puede reflejar bastante bien. Queriendo reflejar el huevo y lo logró, de hecho le pegó su porqué huevo. Vemos a Vicio, no ser tan agresivo, pero no... Es todo, no, no logra conectar bien ese feo. No lo logra conectar, pero podemos ver que Vicio sigue manteniendo... Están dejando las laurus, laurus básica. Y ahorita mancha va a sacar cómo leer. How to read, how to read, how to read celdas. How to read basics. Basics, oh, los basics de celdas, el compadrito metiendo presión. Pero no lo logra encestar bastante bien, mancha sabiendo que con tan solo saltar con la buena movilidad era que tiene Yoshi, puede esquivar casi cualquier cosa que le lance Vicio. Uy, se le da a la shotar. El Dinsfire es una herramienta muy buena, pero claro, si no la pones en la cara de tu oponente. Oh, ¿viste ese? Oh, qué buena conversión. No, es muy bueno. Ahorita porcentaje even, los dos en 15%. Algo que mancha casi no usa es el Grav. Sí, algo que no usa es el Grav y tan siquiera el Neutral V que le puede hacer un daño bastante considerado a Vicio. Si Vicio no mancha lo suficientemente bien. Mancha elevándose por los aires, aventando huevos. ¿Sabe que no tiene ningún problema al momento de que se la lance el Guardián? Y ahorita mismo vemos a los dos ser muy defensivos. Ninguno quiere perder el stock primero. Así es, ninguno quiere perder el stock primero. ¿Saben que no le compren? Trae el primero que entre, puede conseguir el stock. Esto también es una guerra de spam horrible. ¡Uy! Mancha tenía el Ritro. El King Kong de Night's Love fue más fuerte que su Dawn Smash. Vicio con un... La ligera... La ligera... Ya no. Qué buen daño. Creo que un poco rato, pero funciona como... Las cosas autistas funcionan más de lo que esperamos. Mancha queda separado esperando a su vida. Y la verdad, lo hace bastante bien. Como buen dinosaurio. Como buen dinosaurio. Como buen dinosaurio anda esperando muy bien. Anda... Los dos están jugando bastante defensivos. Bastante. En lo que Vicio trata de recuperar más control stage, Mancha está buscando más poquito a poquito sanearlo. Y Vicio solo quiere tener siempre el stage para él. Juegan igual, pero a la vez muy distinto. Algo que Vicio hace demasiado y ya lo habíamos hecho notorio es que quiere cazar las caídas de Mancha con Power Smash. Entonces Mancha debería vetear eso. Debería vetear, de hecho... Y conseguir una entrada ya sea con un huevo o cualquier otra cosa. ¡Uy! ¿Lo vetea? No, no. Teleport de Zelda es bastante bueno. Además fue el Sour Spot. Exacto. Fue el Sour Spot y tenía salto. Y el Nive. Pero respecto a Mancha... Mancha sigue queriendo sanearlo poquito a poquito. Vicio quiere recuperar todo el stage para él. Quería leer ese rol, pero... Quería leer cosas que no iban a pasar. Quería leer lo que había entre líneas, pero no había entre líneas. ¿Basics? ¿How to read basics? ¿Llega? ¡No llega! Vicio se suicida. ¿Quién sería el suicidio? Vicio es el día del suicidio y el miedo. No sé como que... ¿Cómo se suicidan más que nada por la presión que tienen en vez de por calcular más los regresos? Al parecer es la presión, es un poco... ¡UH! ¡Las reciban a ver! Y sobre todo con esa nariz tan grande. ¡Oh, eso dolió! También me dolió. Eso le dolió, eso debió haber dolido. Pero fue muy high. ¿Qué habrá debajo de esa falsa que pegue? Vicio de vuelta en el juego. Vicio sigue metiendo bastante presión. Y a pesar de eso, Mancha no se deja de caer, él sigue aterrado. Mancha ni se inmunta. Vicio manteniendo su spacing. Parreando, reflejando. Haciendo... Haciendo poco a poco. Quiere intimidarlo, pero sabe que no va a ser vida. Supongo que Vicio ya comprendió que no debe tener todo el centro del stage y no debe irlo zoneando como Mancha le estoy haciendo. Pero uno se suicida otra vez, no calculó. Sí. Es lo malo de estos. Ganó 2-1 Mancha. 12-1. 12-1. I don't... I don't... I don't...